Hubiera preferido traer temas que nos acucian a nivel nacional, pues a pesar de ser legisladores departamentales, no se puede sospechar que también somos ciudadanos de este país al que queremos, al que quisiéramos siempre ver bien, y en el que por supuesto debemos acatar las disposiciones de sus gobernantes. Por esa razón, me voy a detener apenas algunos segundos para mencionar algo, siguiendo el ejemplo que diera en otro momento un colega, que pretendiendo no hablar de determinados asuntos, los mencionaba uno a uno. Podría decir que llevamos más de 100 homicidios en poco más de 100 días. Podría decir que hablando de empleos a familiares de dirigentes, que muchos se cuestionaron hace no demasiado tiempo y con razón, hoy están en el gobierno el hijo de Rupert Olón, el hijo de Sanguinetti, el de Ramírez, el yerno de Heber, la hija de Mención, un Borsari, que ciertamente será pariente de Gustavo, alguien de apellido similar a la primera dama, que ocupa el cargo de vocero presidencial, pero que solo lo escuchamos hablar un único día. Podríamos mencionar que el mes pasado el economista Alfie celebraba haber reducido en 10% los cargos de confianza en la OPP, pero que ahora designó como adláteres a varias personas de conocidos apellidos. Sin mencionar que también ahora integra el directorio del BPS una persona cuyo único mérito es ser cabildante, porque currículum no tiene. Convengamos que apenas educación secundaria y con la única experiencia laboral de hacer proyectos de paisajismo para su empresa, no parece ser un currículum suficiente como para integrar el directorio del organismo. Podría decir que la idea de no dejar indigentes viviendo en la calle, que hasta hace poco parecía algo tan sencillo, evidencia problemas entre dos actuales ministros porque han constatado que no era tan sencillo. Como tampoco lo es reducir el número de homicidios. Debe ser porque los indigentes esperan ansiosamente comenzar a hacer yoga, como propusiera el ahora ministro Bartó. Podría decir que el ministro de Educación y Cultura demuestra no tener el más mínimo conocimiento de cómo se ha sobrellevado desde siempre el tema de alimentación en los comedores escolares. En fin, podría hablar de muchas cosas, pero hoy prefiero referirme a un tema local que no tiene casi visibilidad y que considero la merece. El pasado día 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Ese día, el señor José Diarse, hombre de la tercera edad, fue objeto de un trato para nada feliz por parte de una funcionaria pública. Cabe consignar, antes que nada, que don José Diarse es un enfermero jubilado especializado en pediatría con muchos años de experiencia trabajando en el hospital para ir a Rosario. Es un hombre culto que se conduce con suma educación al dialogar con otras personas. Además de ello, es uno de los voluntarios que enseña a los pasivos de distintos puntos del país a utilizar esa fantástica herramienta que es el plan Ibirapital. Pues bien, don Diarse, como todo veterano, aunque se mantiene jovial, tiene sus nanas y en su caso tiene problemas de vejiga. Precisamente ese día, reitero que era el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez, estaba José en el Centro de Salud José Rollón, haciendo la cola para retirar medicamentos, cuando fue sorprendido por la necesidad de utilizar un gabinete higiénico, por lo que se lo hizo saber a una funcionaria a la que debió acudir. Insólitamente, recibió por respuesta una rotunda negativa, por lo que debió insistir, explicando que era una persona con problemas de salud, recibiendo por segunda vez la misma respuesta negativa. Este buen hombre, una vez retirada su medicación, debió agotar sus fuerzas, intentando correr varias cuadras hasta llegar a un establecimiento comercial y allí poder finalmente aliviar su condición. Parece una verdadera afrenta a la sociedad incurrir en actitudes como la adoptada por la funcionaria, independientemente que se tratara de una persona anciana o no, que fuera educada o no, que fuera colega de profesión o no. Se trata de una cuestión de derechos humanos, aunque a algunos no les guste que se hable de derechos humanos. Diárselo estaba en un local comercial donde se considera el derecho de admisión. Tampoco estaba en una gasolinera o en un restaurante donde a menudo vemos los cartelitos que indican que los baños son para uso exclusivo de los clientes. Estaba en un lugar público al que, por si fuera poco, suelen concurrir personas con problemas de salud. Es posible que, debido a la emergencia sanitaria, se esté trabajando con personal en cantidad insuficiente. Es comprensible. Pero aún así, nada justifica semejante decisión que, por otra parte, seguro estoy, no cuenta con el aval de las autoridades de la salud de nuestro departamento. Con este buen hombre mantuve un diálogo a través de la plataforma Zoom que está disponible para quien desee conocerlo y escuchar de su propia boca la mala experiencia que le tocó vivir en mi canal de YouTube que pueden encontrar en esa aplicación buscando por mi nombre completo. Señora Presidente, solicito que en el segundo tramo de mi elecución sea derivado a la Dirección Departamental de Salud y a la Dirección de la RAF de Riena. Gracias. Gracias.